Este perro es perfecto 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 51 estrofas, entonces aquí si tú lo vas dividiendo en canciones olvídate la cantidad que hay en este puro libro entonces, 4 o 5 estrofas por canción, claro, es que es una vida de escribir esa es la verdad, yo lo traje porque este es un programa muy especial, porque la gente oye, yo soy un auditor de este programa y he escuchado a este programa acompañado de gente he estado en casas de gente donde sintonizan la bailona y la gente escucha este programa escucha lo que se dice y se mete en el cuento la gente es parte de este programa somos protagonistas de alguna manera, justo con nosotros acá, todos somos yo creo que de todas maneras, entonces por eso nosotros aquí teníamos un rato más leímos es como autobiográfico es como un diario en verso que se va escribiendo no, esta es la primera parte de un trabajo, nada más pero aquí hay lugares ¿cuántos de esos libros tienes tú en tu casa? bueno, esto no corresponde a los libros es un trabajo solamente yo tengo algo así como es que digamos, contigo a la gente que tiene sus libros o eso, o sea, imagínense que hay 2.800 y qué sé yo, de trojas pero que además tú lo mandaste a marcar ¿no? claro, yo no, es que para poderlo usar impactar, impactar impactarlo, mira, son como 36.000 páginas en libros que tú te refieres son 48 tomos en realidad este no, este no tiene la idea ¿has editado libros con tu poema? no hay uno que es un poco teográfico que es un amigo mío que se llama Página de mi Diario y luego he editado dos libros uno se llama El Mensaje Inicial el otro se llama El Mensaje de Sirio pero son libros de temas esotéricos y ahora viene uno nuevo que se llama El Mensaje Terrestre y luego viene otro que está usando en prensa que se llama Cú, La Isla de los Brujos pero, pero, es otra cosa ¿de tus poemas no? ¿no? porque por ejemplo este es un trabajo interesante en el tomo 2 que desde este mismo corte hay una parte importante de la historia de Chile porque es el acontecer que me tocó vivir a mí desde que me acuerdo aquí en este país desde cuánto valía un kilo de pan, por ejemplo en cierto tiempo hasta cómo machucaba el membrillo cuando me iba para el colegio yo lo machucaba antes no como otros que yo conozco que van a puro machucarlo pero adentro de la colegio no, yo llegaba con el membrillo ya machucado hasta él te conocía hace más que un chico no, yo no sabía que a él le gustaba machucar el membrillo no, pero... cuando era cabrón de círculo con el colegio claro, ¿no? yo llegaba con la fotografía tuya adapto un poco la pregunta también de San Carlos esta pregunta por un libro yo sé que hay documentales de Tito Fernández sobre su vida pero una película son un texto libreto ¿nunca te han comentado como idea? no, y fíjate que todos los seres humanos damos para una pimenta película no hay ni nada no tengo un argumento extraordinario para una película yo no escapo a eso ¿a qué actor te gustaría interpretar el papel de Tito Fernández? yo ¿te gustaría actuar? tú mismo claro atención a las dramáticas de los canales de televisión el problema es que seguramente no le gustaría a la gente haciéndome a mí mismo eso ya lo... un poco corto sobre actudas claro contorito nos sacó el segundo lugar en un concurso de infrasa de contorito y tenemos la historia de Antonio Prieto en Argentina en un concurso de imitador Antonio Prieto no ganó y se cuesta ese lugar no ganó yo tengo una muy buena de una obra de teatro no puedo mencionar los personajes porque ahí ya echamos al pelambre o sea, peleemos a cinco caballeros tú sabes que puedes hacer también acá no se pela acá se 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 comenta se comenta, claro en esa obra de teatro como que en una obra se peló al cero ¿puedo hacerlo, no? si, en el campo porque era el actor y director de Canal 13 de teatro se peló al cero bueno, está en el comentario tú... tú... tú vas a seguir pero eso no tiene mayor importancia no, no, por lo mismo eso no se ha quedado en 0,5 y no se ha quedado en 20 años claro está en poca la diferencia claro mira mira yo conozco la historia de una obra de teatro costumbrista donde aparecían solo actores pero había dos campesinos que eran personajes de la obra que estaban trabajando en una trilla en realidad estaban aventando lentejas esa es la verdad que es como tallar la lenteja pero se hace con horqueta y eso se tira al aire y todo como en forma muy rudimentaria como todavía se hace todavía en algunos campos y estos campesinos bueno, al director se le ocurrió poner a dos campesinos de verdad porque ningún actor pudo hacerlo bien en primer lugar es un trabajo pesado que cansa muchísimo y hacer dos funciones todos los días no había ningún actor que aguantara por ningún precio pero los campesinos no están acostumbrados de hacer eso con público bueno, pero vinieron ellos y lo hicieron perfectamente sin embargo la crítica dice que los únicos actores que no le gustaron fueron esos era lo único de verdad o sea, a los actores se podían nombrar a los críticos mejor no los nombran no, tampoco pero bueno, ya nombremos ¿te acuerdas de nuestro común amigo Cachincho cuando hizo su carrascal famoso? bueno, a él le salía tan bien esa parte de la soldadura y todo lo más porque él es soldador de la cosa metal mecánica él le da dueño un taller a dos mil entonces cuatro mil cuatro mil entonces él tenía un taller metal mecánico que era su vida entonces soldaba de verdad entonces le salía muy bien y la crítica era de la observación el detalle de que vas a prender la soldadura por eso a mí a mí me gustaría pero no creo que llegue hasta ahí nomás me encantaría hacerlo yo pero no creo que podría seguramente contratarían a parar de esto por ejemplo ¿alguna vez te han hecho una crítica así de esas críticas como la que tú comentas que de repente son como todo negativo yo escuché me acuerdo alguna vez una de cualquiera podía arrendar en los limpias pero esas ocho tipos de críticas fueron pero los limpias lo vendieron parece así que ya se la va a sacar fácil y puede decir ahora ya no existe los limpias ¿tienes alguna crítica que a ti te haya dolido? la verdad es que no dolido no solamente he pensado voy a conversar con esta persona porque porque no tiene idea una percepción una opinión sin conocer por ejemplo yo tengo guardado recorte durante un tiempo uno guarda esas cosas y después ya no guarda más entonces pero yo alcancé ese tiempo me duró bastantes años alcancé a llenar un montón de álbumes de recorte y hay uno ahí muy interesante de un diario que se llamaba La Tribuna parece que se llamaba La Tribuna que dice que Tito Fernández es un artista más comunista que afinado y más argentino que chileno por ejemplo eso sí no sé pero eso dice la crítica entonces te digo que ahí hay una mala intención no es cierto en un momento político difícil entonces yo encuentro eso ya no raya ni siquiera en el desconocimiento hay una mala intención como diría alguien mala leche esa vez luna de madrugada cadena nacional de noticias dos o tres minutos y volvemos con Tito le prometo que hoy conversamos también sobre la experiencia ovni de Tito Fernández en la velona y mire día me gusta me gusta me gusta y en tarde y salir en la noche con plata caramba corre la mona me gusta me gusta y en tarde y salir en la noche con plata caramba corre la mona y se partí la naranja y no tenía cuchillo y se partí la naranja y no tenía cuchillo entonces le enterré el diente y me quiebré los colmillos entonces le enterré el diente y me quiebré los colmillos ay la naranja panatre no me apagaba la sed ay la naranja panatre no me apagaba la sed era la perilla el catre de mi abuela que heredé era la perilla el catre de mi abuela que heredé esto de andar borracho es lo mejor de la vida salgo de casa de noche y vuelvo de amanecida por más empeño que le hago hago puras payasadas por más empeño que le hago hago puras payasadas donde me planto la canto dejo la masa embarrada donde me planto la canto dejo la masa embarrada anoche sobre dormido soñando cosita rica anoche sobre dormido soñando cosita rica me desperté en tu río sentado en la basilica me desperté en tu río sentado en la basilica esto de andar borracho es una pura lejera le atracó el bote a una niña y me deja sin billetera me le apegué a mi señora suavecito y con dulzura me le apegué a mi señora suavecito y con dulzura haciéndole un cariñito cargadito a la ternura haciéndole un cariñito cargadito a la ternura se me quitaron las ganas cuando agarré lo primero se me quitaron las ganas cuando agarré lo primero estaba metido en la cama de un vecino que es soltero estaba metido en la cama de un vecino que es soltero dicen que soy borracho pero mi visión lo veo si me levanto me agacho y así me curo de nuevo dicen que soy borracho la canción con un rumor muy fuerte el cosa que dicen que lo van a confirmar en un diario pero no me consta la tiré por lo mismo estos casos se llama el disco de lo que cantó dicen que soy borracho dice Escoba Martín no, se dice que y vos, y vos, claro Tito Fernández oye la bailona en minería Tito, ¿qué te pasó? fue verdad que encontraste con un objeto volador muy identificado saliendo de esta frente que hicieron el cliente para una operación universitaria en Marte, qué sé yo ¿qué hay de disfrutar? te lo voy a contar en poesía espérate lo tienes ahí en el libro que creo que es claro no, este no es mi día es un trabajo a ver si va Pampa de la Soledad porque ahí está en la página 470 estamos en busca 6, 7, 7, 19, 20 hasta la 470 21, 22, 23, 24, 25 tampoco no lo cuide si no, no hay problema no creo que va a estar a las 6 de la mañana ya claro aquí está contado de forma poética este asunto ya pero cada uno se pasa el rollo que quiere Pampa de la Soledad póngame música música de la guerra de la guerra de la galaxia por favor de la guerra música de OVNI de objeto pelado no identificado de OVNI oye, eso es interesante solo la palabra es interesante OVNI eso significa objeto volador no identificado claro ¿de acuerdo? sí, claro bueno ¿y dónde dice que tienen que vivir de otro planeta? pero hay varias teorías no, la palabra dice que es un objeto volador no identificado no dice en ninguna parte que tiene que vivir de otra galaxia de otro planeta del centro de la Tierra a propósito de eso tinto de escuchar y Martín escuchar una día la teoría de científico ruso ¿cuál? de que en uno de los 15 son de la Júpiter que se denominaba Asia habría una vida y una civilización muy avanzada y que él tendría prudas de unas fotografías que más por fin la sabiduría milenaria dice como es arriba es abajo tiene que existir lo mismo en todas partes debería claro pero ahora la ciencia tiene que demostrar bueno hay una teoría que dicen o sea que es la otra muy fuerte digamos dejando de lado esta que pudieran ser seres de otro planeta de que sean seres humanos del futuro o sea sean viajeros de un futuro próximo de otra dimensión una experiencia si tú tienes la oportunidad de preguntarle a un ser de estos que son como los ángeles que aparecen en la Sagrada Escritura son iguales si tú ves uno de estos te das cuenta que son igualitos como lo describe la Biblia en este caso o el Bajajitá o el Corán y todo eso y todos estos tipos extraños que aparecen si tú tienes la oportunidad de preguntarle de qué planeta vienen te van a decir no te podemos explicar porque no van a explicar porque no van a entender sería mejor que nos preguntarle de qué dimensión y a lo mejor así entiendes la dimensión la idea no el planeta claro ellos dicen eso y qué crees tú yo no creo en nada esto es de la choza 1362 para adelante ya ya música oye era broma lo de la música y yo le digo broma hay música y era broma oye estamos preparados por favor están más preparados que una gafela de aves en medio del desierto de Atacama entre la oficina Victoria y el pueblo de Quillagua está la pampa de la soledad extensión de tierra seca donde la vida vegetal no existe que yo sepa allí viví la historia que te voy a contar y que he escondido y defendido del asedio de muchos porque siento que así debí hacerlo y así lo hice no todos han vivido esta experiencia de modo que habrá quienes arrugarán la frente y pondrán en duda lo que voy a exponer y es normal que así sea porque los hombres ante lo que no comprendemos o no podemos medir pesar oler etcétera ante lo que está ajeno a nuestra personal experiencia reaccionamos generalmente defendiéndonos de queso con una descalificación feroz mientras escribo esto que he guardado durante tantos años siento que estoy haciendo mi trabajo de narrador en buena forma ya es el tiempo y la hora no te impacientes entonces si me largo en detalles pequeños antes de comenzar mi cuento de hoy ya es el tiempo y la hora lee con atención o escucha con atención estas páginas porque de aquí en adelante verás al hombre que has leído diferente lo interpretarás diferente al hombre que has escuchado lo verás diferente lo interpretarás diferente te llegará distinto entonces nada será igual nada oficina la victoria una de la madrugada terminado el trabajo cada quien a su destino bebo una taza de té a la salida del pueblo y reparo en que no hay luna comento con mis compañeros del asunto y hacemos bromas con respecto al desierto que nos traga oscuro como boca de lobo nuestro automóvil rueda la carretera y nos adormilamos cansados de la jornada dura yo intento ver el cielo pero allí en el desierto cuando la luna falta todo es oscuridad nada se ve ni siquiera mi mano pienso mientras preparo mi mente para el sueño de pronto a un costado del camino una luz amarilla muy pequeña me llama la atención ¿qué hace una casa aquí? pienso dificultosamente estoy casi dormido pero allí está la luz pasan unos minutos y la luz sigue allí pasan otros minutos y la luz sigue allí pienso que estoy dormido y que todo es un sueño alguien la ve también y hace algún comentario entonces es real no es un sueño una luz amarilla muy pequeña nos viene acompañando es posible eso allí en pleno desierto donde no vive nadie donde no hay caminos o los hay ¿qué es eso? ¿eso? vamos rodando a 80 kilómetros por hora y la luz amarilla con nosotros a un costado del camino con nosotros a 80 kilómetros por hora con nosotros todos miramos y no comprendemos entonces ocurre lo que nadie esperaba la pequeña luz amarilla se convierte de pronto en una enorme luz de color indefinido tal vez celeste blanca tal vez blanca celeste que se mueve y está atrás de nosotros a unos 50 metros tal vez a unos 100 nadie puede calcular en el desierto intentamos escapar y es imposible eso está siempre allí y nos asusta ¿por qué nos asusta? aparece otra luz también amarilla en el lugar donde estuvo antes aquella otra que ahora es un sol y nos aterroriza detenemos el auto nos bajamos 5 personas en pleno desierto abren los ojos sin creer lo que con ellos ven se nos cruza un camión viene del otro lado se detiene los camioneros no pueden creer lo que están viendo la luz de aquel extraño sol no nos enseguece y podemos mirar ¿qué vemos? ¿qué ven mis compañeros? ¿qué veo yo? ¿qué ven los camioneros? ¿es eso un ovni? ¿qué es un ovni? ¿por qué no se parece a nada? ¿es una naranja? ¿una inmensa naranja? ¿qué es? alguien tiene una idea movamos las luces del camión y así se hace encendido apagado encendido apagado entonces la luz amarilla de la cual nos habíamos olvidado y que brillaba a un costado del camino creció como otro sol se desplazó a una velocidad desconocida todo silencio sin siquiera un sonido se unió al otro fenómeno en medio del camino y hubo dos soles sobre la noche negra que imitaron las luces del camión e iluminaron siete rostros entre los cuales no hubiera reconocido el mío encendido apagado encendido apagado apagado encendido huimos con las luces pegadas a nosotros se desapareció el camión tragado por los soles apenas nos movíamos sobre la carretera como si una gran fuerza nos impidiera hacerlo el acelerador a fondo y apenas avanzábamos detrás los dos inmensos soles luminosos no se nos despegaban y éramos un juguete de aquellos aparatos que habían reemplazado su extraño resplandor por luces de colores de todos los colores las luces de colores detuvimos el auto apagamos los faros nos bajamos en silencio y nos quedamos mirando aquellas cosas con espanto y respeto apagado el motor de nuestro volvo blanco allí en pleno desierto llamado de Atacama en medio de un silencio que podía escucharse se produjo una extraña comunión entre aquello y mi alma yo lo sabía todo no sé mis compañeros pero allí nos quedamos como estatus vivientes sin hablar por un rato que pareció muy largo inmensamente largo que pasó con nosotros porque esa extraña calma intenté un par de pasos hacia aquellas esferas que ya no me asustaban pero no pude moverme del suelo salitroso era imposible caminar quise comunicarse a mis compañeros pero no pude hablar era imposible hablar entonces nos miramos y después nos movimos nos metimos al auto pero este no arrancaba no tenía energía debo haberlo soñado mis compañeros nos recuerdan eso y tienen otra historia el asunto es que llegamos al pueblo de Quillagua después que los dos soles se elevaron al cielo dejando como estela una línea celeste de luz que en un segundo ya no podía verse la policía quiso conocer los detalles de toda esa aventura que habíamos vivido se podía contar la parte física incluso dibujé en un papel aquellas cosas pero había algo más que no sé definir más tarde me enfrentaron a los dos del camión esos estaban locos y hablaban han pasado los años en la historia y que cuento jamás se me ha borrado de la mente y del cuerpo de vez en cuando sueño que estoy en el desierto ante una esfera blanca donde voy a buscar mis órdenes de vida y es así como digo como allí se me ordena incluso este trabajo de contar en un libro me fue ordenado allí y es así como escribo mi relato no es bueno faltan muchos detalles como la mano en mi cabeza como la voz en mi cabeza como la orden secreta y la palabra mágica tal vez pueda algún día contarte todo eso llevarte hasta la esfera brillante del desierto tal vez pueda algún día dibujar este cuento nacen preguntas nacen no sé en la búsqueda de algún tipo de explicación Juan Carlos sí la explicación más grande sería lo que va mejor en Chicago son esas cosas las manos en la cabeza claro o sea ahí hay toda una cuestión que es muy complicado referirse a ella porque pero que sentiste una mano en tu cabeza es que no te puedo explicar porque vamos a entrar a lo que yo no quiero porque no creo que es tiempo todavía así como decía que era tiempo de poner en este libro eso no es tiempo hablar de lo otro entonces ahí contraste mostraste casi toda la experiencia física de lo otro claro y no la personal sí pero mira por ejemplo este libro tiene tiene cosas interesantísimas son dos tomos grandes digamos son más de de ocho mil estrofas casi casi ¿no? es que la gente que estamos hablando de un libro personal de Tito que no es un libro que está a la venta de nada por el estilo es algo así como un libro de vida no, no, no y fíjate que no tiene correcciones ¿te lo has dado cuenta? es un dictado no, y tienes una letra que es impresionante claro es un dictado ahí pero yo me la desconozco es como si a uno le dictan así ¿ves? mira tal vez haya un borrón en alguna parte porque entendí mal no lo sé pero ¿cómo es ese dictado? fíjate que yo es increíble yo te puedo ir leyendo hacia ratos esto por ejemplo que me fue dictado ¿de dónde sale todo esto? mira estas son cien cuartetas cien pero son de sabiduría ¿qué es eso? ¿qué tengo yo que meterme en eso? ¿de dónde nace? mira te voy a leer unos pocos caminando por el mundo buscando sabiduría aprendí que todo llega por ley natural de arriba ahora yo a eso le pongo una guitarra con un ritmo y eso yo lo he hecho muchas veces sobre los escenarios y la gente se queda impactada y no me refiero al cielo cuando digo desde arriba sino al escalón más alto que se sube en esta vida porque la vida en peldaño nos va entregando su esencia y hay que subir con trabajo esfuerzo y mucha paciencia quien quiera subir a saltos a saltos puede subir pero en un salto mal dado también se puede morir y es difícil calcular la distancia entre peldaños pues no se puede medir en metros en fuerza ni años por eso no hay que saltar y hay que irse con precaución porque un pie que esté bien puesto evitará un resbalón el hombre debe dar su trabajo honestamente y luego debe exigir lo que vale solamente aquel que pide de más por lo que haya trabajado lo devolverá con creces y terminará arruinado en el puerto yo cantaba entre marinos curtidos que una moneda me daban por el canto recibido pero eso era suficiente una moneda por canto así era justa la cuenta tanto canto gano tanto o dicho de otra manera para que más claro esté la cosa nos facilita yo canté y eso gané sin embargo yo era pillo y sembraba para mañana después que me habían pagado una de más les cantaba así aprendí que en la vida esta que andamos viviendo uno no debe beber mejor que le estén debiendo un día no me pagaron pero a mí no me importó y en otro bar un borracho 20 dólares me dio tanta plata por un canto no es injusticia señor ese hombre me estaba dando lo que el otro me negó son secretos de la vida si yo me hubiera enojado porque el otro no me dio nadie más me hubiera dado un pelícano volaba a ras del agua callado de pronto dio un picotazo y se comió su pescado del pelícano aprendí que para encontrar pescado hay que volar muy bajito y hay que quedarse callado que otros digan lo que digan yo paso por donde voy levanto la voz y canto tomo lo justo y me voy pero antes de irme mi amigo cumplo con lo averiguado canto un canto por mi cuenta y el sitio queda sembrado bueno dejémoslo ahí porque son 100 que bueno ahí hay todo claro yo tomo una guitarra tú insistes en que eso te lo dictaron claro se ve como inventar pero esto está en verso porque tendría que haberlo pensado y no lo pensaste no o sea yo aquí iba ahí nomás si no cuando quiero claro puedo hacerlo cuando quiero pero no aquí porque aquí hay cuestiones esto empieza empieza muy muy simple esto está en cuartetas rimadas que es distinto a lo otro que leí que es un relato de verso libre verso libre esto aquí es la clásica cuarteta rimada mira dice que aprendí de los borrachos más que de los que no toman porque los sobrios se esconden y los borrachos se asoman el borracho nos conversa de las cosas de la vida el otro nos tiene miedo y hace su vida escondida una calle me enseñó que duele ser aplastado pero no tiene la culpa el que acepta ser pisado en un barco que zarpaba se fueron mis ilusiones yo con ilusiones nuevas llenaba dos corazones así aprendí que los hombres deben desilusionarse sacarse lo que no sirve y volver a ilusionarse porque el que ilusión mantiene dentro de su corazón vivirá siempre contento dentro de una canción yo como soy cancionero todo lo mido en canciones pongo los hechos primero y después las intención recién andando para el norte aprendí que un pirquinero no puede encontrar el oro si no trabaja primero eso fue en Andacoyo Parrida de la Serena una ciudad muy bonita que hizo González Videla y este González Videla es ejemplo para mucha gente junto a don Pablo Neruda llegó a ser el presidente claro don Pablo Neruda fue jefe de su campaña política nos dejó gran enseñante este señor aludido cuando traicionó a Neruda y lo declaró bandido después traicionó a su pueblo lo siguió traicionando por eso que los traidores lo viven homenajeando de eso aprendí que un traidor según el cristal del lente puede ser un gran señor para los ojos de mucha gente por eso cuando camino con mi canto por la calle limpio mis lentes primero antes de mirar a nadie no sea cosa mi amigo que por alguna basura que haya en mis ojos termine viendo fea la hermosura el hombre que no se enoja es un hombre de verdad y cosa que se proponga seguro conseguirá sin embargo el enojón perderá en segundo y medio lo que hubiera conseguido cuando estaba de buen género eso lo aprendí de un burro que mientras más se enojaba por mucho que no quería la carga era más pesada y de una mula paciente que era como prima hermana aprendí que al buena gente le dan la carga liviana así pues mi amigo entonces déjese ser gruñón y verá como la vida se convierte en bendición que buen consejo a mucha gente que no conoce claro ahora como te digo yo tomo este libro y lo abro en cualquier parte y mi guitarrista se lanza la vida con el ritmo que se le antoje y yo voy recitando recitando y yo voy a cantar y me pregunté ¿qué nos has grabado? bueno nada de este libro todo se puede grabar aquí por ejemplo yo cuento cómo nació Valparaíso pero te lo cuento un rato más tarde porque si no voy a hablar yo oye una cosa una cosa que te guía y como dijo el pelícano hay que quedarse callado yo sabía preguntar a Martín ¿dónde queda el desierto de Atacama Martín? ¿en el norte del país? no lógico ¿en qué región? segunda ¿o no? segunda correcto no si la ignorancia no ¡cara premio! es que nos quedan a Atacama ¿ah? no no ¿no quedan a Atacama? la segunda región de Antofagas tiene razón la hijita la hijita por casualidad nomás no, no ahora me estoy dando cuenta no había relacionado a Atacama Martín ahora me estoy dando cuenta ese desierto es el desierto más árido del mundo y es la parte más ancha de Chile claro y el más árido del mundo y esa Pampa donde ocurrió eso que te narré hace un rato sí Chamba Pampa de la Soledad bueno ahora hay algunas cosas pero antes no había nada ¿tú crees que fuiste elegido en forma especial de todo el grupo que iba ahí? no, no, no yo creo que no hay nadie elegido aquí no, no es que deja de entrever como que pasó algo especial contigo o especial no, pasó con todos solo que conmigo pasó por el lado de los escritos con los otros pasó con este número uno el ídolo de las niñas no, yo no fui en el muñequito lindo no, no usted es más o menos morenito Marcelo Marcelo el ruso bonito mira, mira, mira lo que le pasó la metamorfosis que es sucio trabaja con niños él que era el ídolo de las niñas de las minilolas el buen mozo de la canción y la gente no se extraña cuando de repente va a una... pero mira lo que le pasó a la Gloria de Benavides de ser también una gran cantante mira lo que es hoy una actriz consumada dentro del humor ¿y tú? y yo continúo creyéndome no hubo metamorfosis en ti si, o sea antes yo inventaba las canciones las miraba y las inventaba en el sentido de que la la situación existía y yo trataba de decirlo lo mejor posible ahora no es como un dictado no, así sale solo al comienzo ¿quién te dicta? no tengo la menor idea yo mismo debe ser una parte de mí ¿cuál es tu orden secreta? yo sé que se la contai no va a ser secreta pero ¿cuál es tu orden? no se puede contestar ¿no? no yo escucho eso deja de ser secreta claro es que hay un lugar donde yo puedo ir pues yo cierro los ojos y voy a empañar al tiro bueno, algunos van a doler y le pasan los mismos mira, los cactus son espinudos y muy feos por afuera pero por dentro son de agua para que desees no mueras entonces se va aprendiendo que hay que buscar en el centro pues no vale lo de afuera sino lo que existe adentro o sea, ahí ya la cosa se empezó a poner seria el desierto enseña mucho la cuestión está en fijarse pues hasta las piedras sirven a veces para sentarse una noche dormitando debajo de algún pimiento meditando, meditando me acerqué al conocimiento así aprendí que estar solo no es malo como parece y entonces de tanto en tanto ese acto debe de hacerse puesto que en la soledad puede salvar el abismo el hombre cuando se encuentra de frente consigo mismo allí no existe la duda y el hombre se vuelve diestro pues no cabe duda alguna que uno es el mejor maestro conocí lagos de sal que a lo mejor no conoces esos lagos son espejos donde se miran los dioses los dioses vienen de arriba en unas naves de luz a mi me tocó encontrarlos mañana puedes ir tú en el desierto reseco se aprende que caminando es la única manera de hallar lo que andas buscando porque si te quedas quieto aparte de no avanzar seguro que eso que busca jamás lo vas a encontrar un día el sol me quemaba y de quemarme me hería porque yo no aprovechaba la vida que me ofrecía así aprendí de los centros para absorber su calor y me llené de energía caminando bajo el sol me defendí de la luna las noches de luna llena porque aprendí que la luna fuerza que pilla se lleva un ciego podría ver y un sordo podría oír si supiera estos secretos que te acabo de decir pero debo disfrazarlos para que no los encuentre algún hijo mal nacido y lo use para joderte porque también aprendí a conocer quién es quién allí en el ojo derecho las intenciones se ven cuando crucé la frontera y me alejé del país aprendí que el hombre tiene un lugar y una raíz entonces supe que nadie jamás va a poder lograr desenterrar en la vida a su raíz de su lugar estando lejos de la patria me enfermé de padeceres porque entonces no sabía que uno está donde uno quiere así aprendí que aunque no haya una casa que me aloje yo puedo estar en la mía el día que se me antoje con solo cerrar los ojos uno va donde uno quiere pues el alma vuela viva mientras el cuerpo se muere es por eso que dormido se puede viajar muy lejos entre líneas escondido varios secretos te dejo ahí, ahí por eso que se llaman 100 cuartetas por sabiduría por sabiduría, ¿no? es raro no, yo insisto en que en que es un acto de humildad lo de Tito que dice que se lo dicta ¿no? sí, es que es una cosa porque conociendo a Tito conociendo como nosotros te conocemos no digo yo Martín y yo y mucha gente es decir si yo encuentro encontrar ese cuaderno sin nombre sin nadie esto es Tito Fernández claro no puedo evitarlo porque eso es Tito Fernández claro, no lo puedo evitar aquí está el tipo en verso por eso te digo imagínate yo estoy en un concierto y mi guitarrista me ve que llego con este libro sin decirle nada ya sabe lo que va a pasar él tiene que tocar entonces yo empiezo a hablar y él espera y él ahí está su trabajo él comienza a meterse en el cuento y de pronto empieza a tocar ¿qué? no sé a veces toca una pieza clásica depende de lo que yo esté hablando y lo que él sintió y a veces se improvisa claro, hay una comunión ¿cuántos años estás con Roberto Parra? lo conocí en febrero de 1967 en febrero de 1967 es de 31 años ¿por qué a Roberto no le pasó una experiencia similar a ti? o sea, entiende él iba en el auto de más atrás así que le tocó ver los soles estos cuando se fueron al cielo ya la aventura la vivimos nosotros fíjate que a Roberto Parra le ha durado que cualquier mujer a Tito sí es prácticamente un matrimonio claro, cuando nos conocimos éramos solteros después nos casamos o sea, él con su señora yo con la mía después llegaron los hijos los nietos un día abajo de un árbol me encontraba recordando y aprendí que los recuerdos uno los va acomodando entonces, si no nos sirve un recuerdo acomodado hay que vivir el presente y lo pasado ha pasado el hombre que se ha perdido solo se vuelve a encontrar desandando los caminos que le ha dado por andar el hombre que alza la mano para golpear a una mujer de cadena se ha cargado y de grilletes también y el otro que usa sus manos para curar sus heridas tendrá el mundo de regalo multiplicando su vida los árboles en el bosque no se juntan demasiado para que no los bote el viento y siguen allí parados los hombres no entienden eso y se abrazan sin motivo viene el viento los derribe los deja sin sentido por eso no puede el hombre como el bosque ser eterno porque una chispita sola los convierte en un infierno indefensa criatura el hombre y los hijos suyos prisionero eternamente del pecado del orgullo andando voy aprendiendo que si escribiera un listado no me cabría en un libro la lista de sus pecados se enferma el hombre de todo luego se vuelve a enfermar y no se mejora nunca porque no quiere sanar para no enfermarse nunca se debe cuidar el sueño comer una dieta justa y hacer ejercicio es bueno para el insomnio por ejemplo basta una lechuga hervida se bebe el agua caliente y el sueño viene enseguida yo no tenía idea de eso pero lo hice si de diabetes se trata la hoja de la morera purificando tu sangre te dará una vida entera y si alguno de tus hijos retrasa su crecimiento pescado durante un año es el mejor tratamiento la bella naturaleza provee lo necesario para que el hombre florezca puro hermoso bueno y sano y si miras hacia el cielo los astros y las estrellas te darán la pauta justa para una vida más bella todo esto que yo te cuento caminando lo aprendí y creo un trabajo bueno escribirlo para ti pero esa cosa por ejemplo de la morera eso eso lo sabías si o sea el conocimiento no te fue dictado no lo sé ya no sé nada no porque tú lo sabías eso lo sabía claro lo sabía que lo sabía no y lo de Neruda podría ser entonces podríamos entender que sabe mucho de la historia de Chile no no eso es un ejemplo de cómo los hombres hacen tonterías eso es absolutamente tonto o sea imagínate que si yo yo estoy de candidato a presidente y tú eres jefe de mi campaña y me no gana no gano pero es que espera si te escucho Tito te voy a decir la verdad y yo creo que no se voy a concordar con Juan Carlos si te escucho contarnos esto a mí me entra la duda porque yo digo bueno Tito Fernández tiene el talento suficiente que hace esto y 20 mil cosas más que ahora de repente te haya transformado te haya cambiado la vida en una cosa espiritual de pensamiento por ahí no es meterse es meterse es meterse para adentro no te voy a dar un secreto si te encuentras aburrido cierra los ojos y escucha el mundo de los sonidos descubrirás con sorpresa que escuchas cada vez más entonces abre los ojos y te desaburrirás si estás un poco nervioso debes poner atención al respirar lentamente se aquieta tu corazón respira por la nariz nunca lo hagas por la boca porque la imaginación a veces se vuelve loca en el centro de tus ojos está todo lo que sabes si encuentras estos secretos no se los cuente a nadie camina sobre la tierra despojado de zapatos y verás como tu cuerpo gana energía para rato pon atención a tu cuerpo tu columna vertebral guarda un secreto precioso que debes averiguar si de pronto te parezco un poquito misterioso es porque el conocimiento solo va a unos pocos eso lo dijo Jesús hace muchísimos años de modo que lo que yo hago no tiene nada extraño dijo en palabras sencillas el hombre de Galilea el que tenga oídos que oiga y el que tenga ojo que vea pero estas cien por eso estas cien cuartetas escritas en este día tienen la rima por fuera pero la verdad escondida es la única manera de encontrar a los que son porque la verdad es que existen dos pares en un millón y con un par es bastante para un mundo nuevo a ser sobre todo si ese par es su nombre y su mujer así me voy despidiendo de esta parte de la historia y espero te guardes algo de lo dicho en la memoria porque uno siempre se acuerda de las cosas inservibles y se olvida en dos segundos de todo aquello que sirve pero trabajé contento contando mis experiencias y hablando de lo aprendido a través de la conciencia andando se aprende mucho porque viviendo el camino se puede aprender la vida y construir un destino y por si alguno supone que por saber soy perfecto en la cuarteta final te digo lo que es correcto si yo hubiera practicado lo que el camino me dio yo ya no sería un hombre hoy día sería un dios claro, o sea la teoría está re bien eso no lo quieres publicar tú por egoísmo para que te siga sirviendo para tu... no, 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 no porque nadie me ha dicho publiquemos esto el día que llegue el primero es que yo creo que muy poca gente sabe eso yo creo que hoy día se están enterando sí, pero yo digo que cuando sea si todo llega en su momento justo mira hay una vez en una librería vi en la vitrine un libro que tenía un título que no he leído el libro pero hay algo de que está el libro hecho por unos psicólogos una psicóloga no me acuerdo el autor pero el libro se llama o sea el libro se llama no empujes el río porque fluye solo y declaró un montón de cosas entonces ¿por qué voy a empujar el río si fluye solo no puedo ir no puedo meterme en eso no puedo cambiar el curso del río sí, pero si uno se queda puede llegarse a dormir ¿eh? y no ir no, yo me estoy moviendo porque mi tarea es escribir no publicar lo que necesito yo si se tiene que publicar esto tiene que aparecer un publicador no un escritor no un escritor es tú es el que escribe el publicador el que publica está claro está claro yo no tengo el que oiga que sepa escuchar como lo decía Tito Fernández también aprendan a escuchar estos comerciales devolvamos ¿dónde quedaron aquellas manos adoradas que querían escribir un mundo todo entero y mejor con mi palabra ¿dónde quedaron aquellos ojos inocentes? ¿dónde quedó la piel gastada de alegría? ¿dónde quedaron los besos diferentes y mi tiempo mejor cuando era mía? una noche se fue con una estrella lo sé que me quitó su amor como un milagro doloroso y profundo como era ella la pequeña sonrisa que toman de a poquito y los que toman hartazos yo me anduve curanteando en la casa el diente lata para lo que sí porque voy acá y los bailones vienen para todo el país Tito Fernández ¿está ahí lo que le pasó al diente lata el chido? no tenía piso de tierra la picasa entonces ponían unos tablones así y uno se paraba arriba de un tablón era para tomar chicha entonces como la chicha deja un concho lo tiran a suero no vamos y en total tenía piso de tierra así que es un barrial espantoso por eso ponían los listones y el que se caía el listón pagaba la cuenta yo me pagué la primera después aprendí que hay que pararse en dos listones uno en cada pata claro 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 ¿sabes lo que hizo? se le echó a perder el negocio porque como le fue muy bien ahí me entró no, le puso piso no, lo acomodó le puso piso un mesón y chao se acabó el encanto se acabó el encanto el encanto era el piso de tierra lleno de cuenchos de chicha donde tú encuentras mucho encanto es en Valparaíso ah, ese es el puerto el puerto este libro grandote que tú ves aquí comienza cerro tras cerro el viejo Valparaíso me saluda con sirena de barco y mar sobre mar me habla de lejanía ¿qué hay en Valparaíso que te atrae tanto, Tito? tal vez el mar supongo que todos habremos salido del agua no tengo la verdad yo conocí el bar ah, yo conocí el bar cuando era viejo tenía 15 años cuando conocí el mar no conocía el mar no, por eso una canción de Rafael donde hace gala de sus magníficas dotes de interpretación es una canción que poca gente conoce donde él dice háblame del mar marinero sí cuéntame qué sientes allí junto a él a mí me llena porque yo quería conocer el mar y me vine a la fuerza aérea en Santiago a una de sus escuelas matrices y fue buen alumno y a los seis meses hubo una operación conjunta de la armada chilena con la norteamericana que se hace todos los años y y a mí me eligieron pues yo era muy buen estudiante para un curso de instrucción en todo este equipo americano y era en Valparaíso iba a conocer el mato y yo llegué a Temuco al internado digamos aquí al bosque no donde vi el lodo sino que en la cuna en la cuna en la cuna ahí está el bosque la fuerza aérea entonces iba a conocer el mar y llegué al paraíso y me tocó servir en un submarino esto es un submarino conociste más por abajo claro ahí me tocó la marerita conocer el mar yo que me pasé me pasé 15 años me iba tratando o sea esperando el momento conocer el mar y me tocó en un submarino o sea se basaron ¿cuál es la experiencia de un submarino? en primer lugar bueno imagínate yo tenía 15 años nunca había visto el mar es un mundo es un mundo mágico es un mundo silencioso donde los hombres se sumergen y se convierten en parte de todo eso o sea y no hay diferencia entre un tornillo un torpedo porque esto era de guerra y un marino o sea todos ahí son son una parte perfecta de esa maquinaria una pieza de tu encanaje una de las cosas graciosas me costaba pasar de un sector a otro porque las puertas de los submarinos son como baladas así son chicas entonces no sabía si pasar primero la cabeza después los pies y me dices un cabezazo en una de esas puertas no es muy agradable te voy a decir que los marinos pasaban corriendo y me tocó dormir mi primera noche arriba de un tropeo en una litera yo miraba yo miraba abajo el torpedo decía esta cuestión reventará será puro fierro parece que no es puro fierro claro que yo no lo hago reventar ni con un martillo y con la experiencia que no conocíamos de Tito quien no era pensado de Tito Fernández le tocó vivir ahí que a los 15 años además conoció el mar y por abajo y por abajo pero conoció al paraíso de noche que era mucho más entretenido que el mar y te recordaste de Valparaíso en ese libro claro está todo escrita la historia mira hasta la página 342 está escrito todo lo que yo vivía en Valparaíso de noche pero mira Neruda dijo una vez esto pongan atención a lo que voy a decir cuando le preguntaron oiga a don Pablo ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo nació Valparaíso? y don Pablo dijo en una conversación así informal entre amigos yo siempre andaba metido por ahí y me aguantaba dijo fíjate que primitivamente porque uno nunca sabía cuando Pablo te estaba hablando bueno él siempre hablaba en serio pero no sabía cuando estaba haciendo poesía dijo fíjate se había tomado sus copas le gustaba mucho el vino tinto y el wifi que tomaba lo llevaba a él por si acaso nunca compraba el negocio bueno dijo dijo fíjate que antiguamente las casas de Valparaíso estaban todas construidas arriba de los cerros en la cresta de los cerros así es eso anda hasta la cresta significa andate para arriba claro lo cual es muy bueno para uno que le digan que sigas subiendo en la vida yo te deseo cordialmente que te vaya a la cresta muy amado bonitito gracias esa es la cresta del cerro así arriba es que uno lo mira de lejos los cerros y parece que un niño se estuvo entretenido con una tijera y los cortó así arriba como un arajo manual en una cartulina así se ven arriba recortados contra el cielo dice Neruda que las casas escuenas le es un poetazo le eché a perder mi cuento porque tenía que haberlo contado al final porque si no me iba a parecer más feo dice que todas las casas estaban arriba en fila casi había sido construido Valparaíso y un día hubo un terremoto y se vinieron todas las casas para abajo se cayeron y de repente el terremoto se detuvo y ahí se quedaron las casas Valparaíso una en el aire otra que se cae una por aquí por allá mala firma es una forma increíble de describir Valparaíso que tenía el poeta entonces yo tengo mi propia versión de cómo nació Valparaíso escuchémosla a ver va música música de música Valparaíso eso no con agua con agua no 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 eso lo vamos a dejar para el final cuando yo termine me pone una canción mía que se llama Valparaíso una suavecita musical así de apoyo ¿no? lo que interesa es escuchar a Tito Ferrales y esta descripción que él tiene de Valparaíso puerto principal lo llevamos nos transportamos si quieres tenía que contratar la javiota que son los profesionales que trabajan nuestro programa Bustín ¿no hacen bien las niñas? si no son igualitos que la galleta claro una vez nos cayó el huracán el viento arrancó de cuajo las casas de los pueblos y se las llevó volando por los aires la gente no sabía lo que estaba pasando porque el huracán cayó de noche y todos dormían muy cansados así los que andaban a esa hora por las calles se quedaron sin casa y sin sus pueblos solo con sus veredas se quedaron solo con la increíble visión de lo increíble se quedaron solo con la pregunta que no tuvo respuesta se quedaron ¿por qué? la gente despertó muy de mañana y se prepararon para empezar el día una mujer fue la primera que gritó ¡estamos en el aire! y todo el mundo corrió hasta las ventanas iban las casas volando sobre las nubes llevadas por el viento huracanado que no había respetado ni siquiera la escuela los ojos se abrían desmesuradamente alguien se desmayó y un niño 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 se hizo amigo de un pájaro no se podía salir a los trabajos porque no había calle ni asistir a la escuela porque no había calle y las casas volaban y volaban uno se resignó y preparó su desayuno otro se preocupó y revisó sus provisiones dos comadres comentaban el suceso de ventana a ventana y hubo quien se encaramó en el techo para ver un poco más allá la tarde fue tranquila volaban sobre el mar abajo estaba el pueblo reflejado en el agua un sol inmenso y luminoso sonreía desde arriba y la gente perdió el miedo y volvió la alegría alguien hizo una fiesta y otros le imitaron hubo música entonces y baile cada quien con su fiesta cada quien con su vino bailaron los padres con sus hijas los hermanos con sus hermanas y las madres con sus hijos así llegó la noche se acostaron rendidos y se durmieron soñando cada cual lo que quiso temprano en la mañana hubo canto de pájaros el viento había cesado y nada se movía ¿qué pasó? ¿dónde estamos? alguno preguntó semi dormido mientras todos dormían esa noche después de las fiestas y del vino el huracán se fue y se quedaron las casas volando sin destino así chocaron de pronto contra un cerro contra un cordón de cerros casi se hacen añicos y quedaron las casas pegadas a sus faldas hasta el día de hoy amigo mío los hombres después de despertado se reunieron cada quien con sus vecinos y comenzaron a construir las calles que el pueblo alguna vez había tenido como todo era cerros y más cerros no era tan fácil como en terreno liso hubo que construir escaleras y ascensores y así nació alguna vez Valparaíso en una de sus calles muchos años después un niño de uniforme y otro marino niño se encontraron bebiendo sus primeros amores uno se fue y el otro se quedó aquí dentro conmigo abajo estaba el mar nació Valparaíso muchos años más tarde por obra del destino pasé con mi guitarra y en un vaso de vino navegaron mis versos y comencé este libro en un vaso de vino invierno la selva es todo muerto donde la selva es todo muerto donde la historia es todo donde el mañana es tu muerto Tal vez la vida, que no lo sé La calle hacia el mar, borracho de andar Un hombre muerde su pescado No hay paraíso, está allí En la cerveza sin espuma En el pequeño de ojos tristes En la mujer tosca y despensa Tal vez un sueño, no lo sé Y el ser de cristal se deserrompió Y este puerto nació de sus pedazos Y el gilano pasó con su nabuz Y se le dio una copa A su salud La calle de esperar Un cigarro liar Y hay un hermano pobre que no vuelve Al paraíso está En la garganta seca y ronca La red vacía su pescado En la mañana silenciosa Tal vez la vida, no lo sé Allí donde hay una mujer que sin amores Va de marino en marino eternamente Allí donde han anclado los dolores Está Valparaíso Para siempre Tito Fernández Y esta canción que hemos escuchado De nombre Valparaíso Y que es parte de la última producción Que está a la venta Sí, se llama Mi Ciudad Exacto Hay 10 ciudades chilenas Partiendo con la mía Alto Fagasta, justamente Concepción Punta Arenas ¿Cuándo nos va a hacer llegar este material? Valparaíso Cartagena, Valdivia, Viña del Mar Santiago, Puerto Montt Algunas de las ciudades que participan De la producción Mi Ciudad Es su última Que está a la venta en todo el país De Tito Fernández Tito, ¿por qué andas con cartas del talot? Hoy siempre ando con una garaja Porque todos los artistas Como conocen Que yo conozco a vos Me andan preguntando ¿Por qué no le das? No, no, no Cuenca, me hagan una pregunta Y decir Sí, tírales las cartas Atención públicamente Señoras y señores Tito Fernández En la vela de minería Le danza las cartas del talot A Juan Carlos Gil Y para todo el país Aplausos y todo Bravo Juan Carlos ¿Quién quiere preguntarme? Una banquilla ¿Quién soy yo? Mira la pregunta No ¿Quién soy yo? Eso no lo sabe ni usted Porque el día que lo sepa Habrá una paraíla Por eso le pregunto ¿Quién le ha de decir? Pero pregunta algo De su viaje Por ejemplo Eh... Sí ¿Qué? ¿Qué va a preguntar? Si se hace un viaje Que tengo Intenciones de hacer Espérese un poquito ¡Qué huequina! Están lanzando las cartas Del trozo de la mesa ¿Un viaje? Sí Cuidado Cuidado Te quedaba con los hijos Imagínate Tensión Puede ser eso Tensión Sí Lo que sí Se ve aquí Como cosa bastante seria Es algún problemilla En el hogar Parece que no No está muy buena La comunicación ahí Y usted Está Está Procediendo Procediendo Eh... Eh... Procediendo No Me refiero al hogar Donde usted vive Ya ¿Algún problema Ahí en el hogar? A nosotros está solo ¿Quién le dice la carta? El loco ¿De quién? ¿De pulpo? El tonto No Sí Pero se llama el loco En realidad Está absolutamente solo Y por eso Digo yo Por falta de comunicación Puede ser eso Sí Es interesante Entonces Sí Eso es loco Pero Pero Se repone Tiene como una vida General de 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 mando Esa dueño De su propio destino Se llama eso ¿Qué puede significar La carta A la sacerdotisa? ¿Va a tener alguna sacerdotisa Ojo ¿Qué logís? No Eso significa Que a él le haría muy bien Eh... Tener alguna Relación Con... Con un... Con un centro De rehabilitación De algo Tal vez Una colaboración Con... Ayudar Ayudar A un centro De... Puede ser De rehabilitación O un hogar de ancianos O un hospital Y eso Mira que curioso Estaba pensando ¿Verdad? Sí Estaba pensando ¿Sabes qué? Específicamente En el hogar de... De los ciegos Claro Sí En el hogar de cosas Eso es lo que... Estaba pensando Fíjate En eso Estaba todos estos días Pensándoles Mira que coincidencia Lo que tú me estás diciendo Bueno O sea En realidad son cartas buenas No hay cartas buenas Ni malas Ayay Donde... Donde le va muy bien a usted En el amor Fíjate Hay una persona Que lo quiere rear A lo mejor usted no se ha dado ni cuenta No Del otro sexo Sí No del intermedio Del otro No del otro Es bien bonita Sí Está bien bonita Sí Está bien bonita Sí 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 A lo mejor usted no se ha dado ni cuenta No No Que yo sepa no Mire a su alrededor Pues como sabe Se da cuenta mañana No yo voy a correr para acá Por si acaso No Es que no es niña y bonita Claro Sí No No ¿Cómo? 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 Si preguntaron Le podría decir Pero ya no me guardé las cartas ¿Cómo prendió Tito Fernández A ver esto de las cartas del tarot? Ese día en la vampa en la soledad Ahí descubriste una vampa en ti No, por el otro día pude leer todas las cartas Sin mi vampa ¿Sí? Entre esas cosas esas que digo que no cuento Ya No creería a nadie Esta es una de ellas Claro Y siempre andas con el tarot ahí en el bolsillo Nunca me había fijado Yo de un churro que está acá al lado Te lo tengo yo Tengo una baraja más chiquita también Es que todo el mundo me pregunta Es que acierta bastante Tito ¿Se acuerda que hace un tiempo atrás Me hizo una carta a mí? Bueno, cuando le acerté al mundial No me creyó nadie Después me llevaron del canal Para hacer un especial Con esa participación mía Pero no quise Porque si no quizás Que yo no estoy para esa cuestión Porque yo me dedico a cantar Claro, yo dije que Que Brasil iba a ser campeón del mundo Y que iba a disputar la final con Italia Y que iba a ser campeón por una jugada personal Porque le iba a costar muchísimo Y fue por un penal Y todos los que entendían Los que estaban ahí Eran puro entendidos de fútbol ¿Y tú lo hiciste Perdón ¿Con el tarot? No Ah, lo hice Lo hice con una Con una progresión Astrológica se llama ¿Y qué? ¿Si lo podría? La progresión astrológica Es como Es como ¿Qué posición ocupan los astros En este momento? Y como influyen en cada persona Por lo tanto En cada situación En cada entidad De cualquier tipo Llámese sociedad Fábrica País Lo que quiera Y en este caso Yo tomé a Brasil Ya, oye Y respecto a este otro mundial ¿El mundial que viene? Bueno, no he hecho nada Ah, no he hecho nada todavía Lo que no me gusta Meterme en eso Es que esa vez Me pillaron en cámara A mí Y te obligaron No, o sea Claro Yo me sentí obligado Pues él me negaba Pero dice ¿Por qué no? Si lo estamos pasando Re bien Ahora la chunté No es la única Y la chuntará con la nueva producción musical Que ya preparó Porque ya está trabajando Y funcionando todo aquí Ya seguí la voz por lo menos Y eso sale este año Y sí Yo ya tengo un público Que no Que me compra Y siempre esperan algo novedoso Lo interesante de esta producción musical Es que Yo logré cumplir un sueño Que todo artista negra Grabar lo primero que cantaba Entonces esta producción Es muy diferente A lo que hace Tito Fernández hoy Si a tu cantabas bolerita Es lo que Yo era bolerista Y cantaba Estas canciones son de los años Entre los años 56 Y 58 Ya De entre esos dos años Fueron sacados estos 10 temas Para cantarlos ¿Y por qué? Porque se está poniendo el bolero de moda Mira A lo mejor tú no has reparado Que No hay una sola clase de bolero Está Digamos El bolero de salón Que sería el El bolero que hizo Lucho Gatica Que venía de un Gregorio Barrios ¿No? ¿Tú recuerdas? De un Fernando Alguerne Claro O sea Ese era un bolero de salón De un Fernando Torres Oye Y las Las canciones que hacía Los boleros que hizo Agustín Lara Por ejemplo Esa era como música de salón Por decirlo de alguna forma Los boleros que estrenaba habitualmente El señor Pedro Vargas Claro Y pero Paralelamente apareció otra cosa Un día apareció El bolero de barrio Que ya no era el bolero de salón Con grandes orquestas Violines y cosas Amor de pobre Amor Ya Aquí Los más destacados Fueron en Chile Que todavía los tienen en el recuerdo Ramón Aguilera Por ejemplo Y Lucho Barrios Que siendo peruano Es chileno también Sí Bueno Entonces ese sería El Ese sería El bolero de barrio Y a mí me gustó ese Me gustaba el otro Oírlo Pero para cantarlo Yo quería el de la población Lo sentías más El bolero de barrio Claro Porque yo era de barrio Se me llegó a mí Y ¿Quién fue Para mí Sí El El que dio El palo al gato Con esto El bolero de barrio Se llamó Y tú lo recuerdas muy bien Julio Jaramillo Julio Jaramillo El ecuatoriano El ecuatoriano Claro Gran amigo mío Mi compadre O sea Aquí Todos los que estamos En este disco Somos amigos De Julio Jaramillo Amigos de Jarana Y vaya que había que Tener aguante Para aguantarle al negro Por eso se murió Por eso se murió Precisamente De haber sido El cadáver Más feliz de la historia Ese no tenía penas Entonces Quisimos hacer Una especie de homenaje A Julio Jaramillo Con este 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 recuerdo De las canciones Que él Popularizó Que yo cantaba Donde está por supuesto Nuestro juramento Que popularizó Ahora Charlie Sade Pero lo de Charlie Sade Muy blandito Colombiano Sí porque él No lo conoció No conoce El sonido incaico No sabe nada de eso Y está demasiado joven Para sentir bien el bolero Claro Entonces ese bolero Barrio es complicado Porque piensa que es para el barrio Entonces Alerce me Me dijo que Que si quería grabar Porque ya listo No sabían que iba a grabar Yo me metí a grabar No hay Nunca fueron Segundo ya estaba listo Se los entregué Les encantó Fíjate que tú Fíjate que tú tienes La fortuna De ser río Ahí hay un bolero Ahí hay un bolero mío Hay dos canciones Que no corresponden En la época Que es uno mío Y otro de Leonel Mesa Que es el arreglador El director de los diamantes De los boleros suyos De los boleros suyos Ahora esta producción Perdón No ha salido a la venta No, no, no Y me van a pegar O Chávez me van a pegar Porque Y vamos a tocar un tema Uno nomás Se llama Lágrimas de hombre Y este sonido Se llama El sonido Incaico Del bolero Arrio De 1956 Escuche Tito Fernández Y los diamantes Del sol En la bailona Y para todo el país Llorando mi pena Como hacen los hombres Voy de barra en barra Matando el pesar En copapas de olvido Sin caricias fingidas Sin que nadie sepa Mi amargo pena Bailona Mi llanto es el llanto Que nadie se entera Lágrimas que nunca La podrán mirar Lágrimas de hombre Que son más amargas Por estar condenadas A nunca brotar Mi llanto es el llanto Que nadie se entera Lágrimas que nunca La podrán mirar Lágrimas de hombre Que son más amargas Por estar condenadas A nunca brotar Lágrimas de hombre Lágrimas de hombre Tito Fernández Y los diamantes del sol En esta producción musical Vamos a esperar Vamos a esperar Hasta abrir aproximadamente Que salga Pero Tito Hasta abrir el compacto Hasta abrir el compacto Hasta abrir para la margen Lágrimas para abrir el compacto Pero esto es una Bueno Ustedes Todo el mundo conoce La amistad que tenemos Con Tito Fernández Y él nos ha querido Regalar esta exclusividad Esto sí que es una exclusividad Juan Carlos De un material Que incluso todavía No ha salido a la venta Y que saldrá por ahí Por abrir Así que si a usted le gustó Bueno Vaya preparando Dinerito Tiene todo este mes De vacaciones Y mientras tanto Si quiere comprar Están Mi ciudad Desde Tito Fernández Está Cartagena La canción ganadora Del festival de Viña del Mar El año pasado En el folclore El primer lugar Y está Temuco También Una ciudad que yo conozco Que me suena Está Valdivia Está Valdivia Que yo le gustó mucho Cuando lo escuché acá Igual para eso Que lo escuchamos hoy día Tito Fernández Nos pidió Que Tocáramos este tema Y luego lo despidiéramos Yo creo que tiene el gusto O que quiere tener el gusto Juan Carlos De decir que no estuvo Hasta las 6 de la mañana En La Vailona Si se puede ir adelante Me voy a dormir No, no ¿Será de todo esto Porque está vido de verano? Bueno, quédense yo La cosa Tito Es que el programa continúa En Radio Nacional Los Nacionales Los Nacionales Yo soy absolutamente soltero Así que no puedo Estar vido de verano No, no Yo me refiero a esto Del verano Fin de semana Llegar a atenderse solo Ahí, qué sé yo ¿Ya contaron el cuento De la Barbie separada? No Qué bueno Me resulta que A propósito Que yo soy soltero Aquí soy separado en realidad, es la verdad, pero no... ¿Cómo? ¿Qué estado civil es ese? Soltero, soltero, allá. Pero como marinero, algún puertito uno tiene para llegar. No, resulta que una señora fue a comprar, una señora así media... Una señora de algunos recursos, ¿no? De bastantes recursos. Paltona, paltona. Una vieja con plata, digamos. Le fue a comprar una Barbie a su hija. Imagínate la cantidad de Barbie que debe tener esa niña, porque 40 cosas en las Barbies es como una... Todos los días, todos los días sale una nueva. Entonces, quiero una Barbie para mi hija, una nueva. A ver, dijo el vendedor, chupay, una nueva. Aquí tiene la Barbie gimnasta. Viene con pesas. Incluso viene con el gimnasio completo en realidad porque tenía hasta la máquina universal en el gimnasio, calcula el tamaño de la Barbie. O sea, todo, todo el gimnasio viene con todo esto. ¿Y cuánto vale la Barbie? 120 mil pesos, señora. No tiene otra, porque esto va a decir que mi hija latina, no estoy muy seguro. Siguieron más allá y le dijo, aquí tengo la Barbie profesora. Tiene varios trajes porque hace tres ramos ella. La profesora de tres ramos. Entonces, tiene varios trajes, tiene pelucas para hacer las tres profesoras. Tiene lentes de tres profesoras. Además, tiene su pupitre, pizarra, sala de clase. Todos los niños tienen pupitre y están los niños. Y tienen los libros, chicos. O sea, completo. Se le dijo, no, también la tiene, chupaya. ¿Pero cuánto vale? 200 mil pesos, porque trae mucho más cosas. Ah, está bien. Pero la tiene. ¿No tiene algo más, no de oso? Entonces, le dijo, mire, aquí está la Barbie separada. Se muestra una Barbie sola. La Barbie separada. Qué linda, está linda. Bonito el traje. No tiene más traje. No, no, no. Viene así, nada más. ¿Y cuánto vale? Bueno, esta vale 400 mil pesos. ¿Por qué vale tan caro? Ah, no, porque esta viene con la casa de quién? Con la tarjeta de crédito de quién? Con la cuenta bancaria de quién? Con el Mercedes-Benz de quién? Con la casa en la playa de quién? Con el yate de quién? Bueno, de ahí para adelante. Para la Barbie separada. Es la última no la dan. Está muy buena. De 8 a 9, a lo nacional, en la nacional. Sí, señor, su casa. Y lo sabemos. Estamos seguros. No, no, sí, sí. Podemos llegar todavía. Sí, cuando guste. Tito, ¿qué presentación tenés próximamente? ¿Dónde te puede ir a ver la gente? Yo canto todos los días jueves en... Mira qué curioso, trabajo en una radio evangélica y canto en los braceros de Lucifer. Los días jueves. Los días jueves. Pero es que como somos amigos con el Tito Olivares de repente me quedo cantando medio año y en los 10 semanas, en la noche. O sea, paso a buscar un dinerillo para llegar a mi casa. A la vuelta a tu casa. A la vuelta a mi casa. Y ahí te puede encontrar la gente todos los jueves. Todos los días jueves, en la noche. Y lo demás, bueno, ahora lo más pronto que tengo. Ahora, esta semana me la digo. Es que el Tito Olumén. El próximo semana. Sí, sí. Qué lindo va a estar eso ahí. Eso va a estar. ¿Qué sabes? Cuando un director de televisión es artista, además, o sea, se puede poner los zapatos que están al otro lado, no te preocupes que eso va a ser. ¿De qué estás enterado que podamos comentar acá? Porque tú vas como jurado, ¿no? No, 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 no. Yo voy al show, ¿no? Partiste. Y voy en el primer bloque porque tengo que ir a cantar al Paraíso. ¿Y qué día? ¿Lo tienes? ¿Es Paz en el primer día? El 23, claro. Vale. El viernes. El viernes. Vienes por la noche. Fíjate que el 16 de septiembre yo fui invitado, me invitó Ricardo de la Fuente al programa, que es el canal 13. Y se nota la... Oye, pero ha chocado. Se nota la mano de un artista. Porque, claro, un director puede ser muy bueno, pero le falta la otra experiencia. Y Ricardo de la Fuente es cantante, es compositores, es investigador. Entonces, él está al otro lado también. Yo creo que ahí... que este año el Festival de Olmueva va a estar muy bien. La Rivera conoce perfectamente ese trabajo. Juanito, a todas maneras, toda la vida. Lo hace muy bien. Además, él con Ricardo de la Fuente son grandes amigos de toda la vida. Entonces, la comunión que hay de trabajo es perfecta. Yo creo que... Y el apoyo de Canal 13, ¿no? Como institución televisiva es otra cosa, además. Sí. Así que, todo el mundo a esperar el Festival de Olmueva con la primera noche con la participación exclusiva de Tito Fernández. 23, 24 y 25, los fines de la próxima semana. Yo creo que debe ser ese uno de los festivales más lindos que tiene Chile porque la gente va a escuchar ahí. No va a enchertenerse, o sea, a enchertenerse escuchando, pero no va a revolverla, digamos, a hacer de sol. No, no, no. No va a disfrutar. Lo que sí, lo que habíamos conversado con Juan Carlos es que el canal le mantenga a lo nacional, porque hubo un tiempo en que como que agarró mucho a lo internacional. Yo creo que la idea de poner a Ricardo de las Fuentes es esa, porque Ricardo de las Fuentes es muy apegado a todo lo que sea chileno. Así lo sabemos. Ojalá, ojalá que el canal mantenga a Chile. No va a mantener, no se quepa duda que lo va a mantener. Con Ricardo y Juan no hay cuidado. Tito, que tenga un descanso, un fin de semana espectacular y con usted nos juntamos, qué sé yo, quién sabe, muy próximamente en La Bailón en Médica. Voy a ver la película de James Bond. ¿Qué tal? El mañana nunca muere. El número 18 de todo el ciclo. Pero no es lo mismo, o sea, fueron cinco películas nomás en realidad, el resto trataron de hacer algo parecido y nunca le he escuchado. las cinco de Sean Connery. Claro. La otra, incluso una que hizo Sean Connery después ya no era igual, es que faltaba a Jan Fleming, el escritor. Entre todos los demás trataron de acomodarlos. hicieron argumentos en base a lo que escribieron. Pero te digo yo que es tan increíblemente mala la película que cuando uno sale se queda preguntando ¿cuál será el mañana nunca muere? ¿Cuál será el mañana? Hace falta, Jesús dijo que había que ser un poco, a volver a ser niño, digamos, para entrar al reino de los cielos. Así que usted parece que va para allá. Vaya a ver esa George de la Selva, ese arreglí. Es una película simple, es un poco el humor del gringo. Claro, vi la sinopsis y cuando fue la película de James Bond me quería ir para la casa pero aguanté estoicamente hasta el final para que no. A ver si se arreglaba un poco. Claro, ahí vi la sinopsis y no vi chocar con un árbol. Y tú que hablaste de eso y uno nunca envejece de vista escuadera. He escuchado una conversación de Juan Carlos Gil con Antonio Preto donde salió justamente este tema y una cosa que a mí no se me va a olvidar fue cuando Antonio dijo pero si yo no he envejecido, yo sigo siendo un niño. El sol podrá arrogar mi piel pero el sol no toca a mi mente. No toca a mi cerebro. Los artistas tienen respuestas increíbles. A Patricio Manza en mi programa que causó impacto la presencia de Patricio Manza allí le dije bueno todos sabemos que Patricio Manza tiene títulos para dejar loco a cualquiera, ¿no? Entonces yo para hacer una nota diferente le dije ¿Qué títulos has logrado Patricio Manza durante tu vida? Porque aparte él salió periodista de aquí pero ahora es doctor en casi todo por lo que le pregunté en posgrado en cualquier cantidad de cosas y me dijo mira, me dijo yo soy soy doctor honoris causa de los caminos me dijo del viento de la lluvia todos tienen una respuesta así como hermosa claro como cuando le preguntaron a Segovia ¿Qué opinas de la guitarra eléctrica? y el maestro Segovia dijo yo creo que el hombre trabajó tanto y se esforzó tanto por lograr que la guitarra dejara de sonar como guitarra que creo que bien merecía lograrlo y cuando le preguntaron a Nicanor Parra bueno, lo que le preguntan a Nicanor Parra le preguntaron ¿Qué opinaba del espectáculo gigantesco de Rex Hamburg? te recuerdas tú ¿te recuerdas tú? ¿te recuerdas tú? en el estudio nacional el pastor el pastor el pastor el evangélico entonces dijo bueno, lo único que me quedó a mí es lo siguiente yo tenía una gran enseñanza dijo muy sérico yo hasta aquí tenía entendido que el Espíritu Santo era una paloma ahora no aprendí que era un loro antes de todo tiene una respuesta tan rara no sé yo voy a entrar a estudiar una mía cuando algún día me pregunten algo no ocurrió nada bueno, tío decirte que otra vez ha sido una gentileza y ya me hubo no, no, no no, no ¿usted qué viene? ¿qué me he hecho en este programa? no, si quiere hay llorado que llegaste que te querés no, no comencemos si quiere recibirme me voy me voy me voy me voy anónimamente además yo no le he dicho tanto como las otras veces que he estado aquí no, no y se ha enviado hasta ahí no se dio vuelta de carnero ni una sola vez nada ¿te diste cuenta que aprendió a hablar más bajo ahora o no? claro, es que tiene al maestro al lado no, no sí, aprendió al otro lado al otro lado al otro lado ah, ya al otro lado yo no cuando repartieron el tacto yo estaba echado de la puerta bueno, ahí le dejo el cassette de mi ciudad gracias a ti para que por fin lo vamos a tener para que se diviertan para que escuchen su antofagasta mi antofagasta sí es bonito hay una ciudad llamada Concepción que yo solo canté una vez esa canción en el teatro de la Universidad de Concepción el teatro de Concepción era un concierto mío y no voy a olvidar nunca lo que ocurrió mañana pero me estoy poniendo muy triste y te lo tocan de llorar así que voy a ir mejor chao, chao vamos a cerrar con los pelados y los guatones los guatones y los pelados ¿cómo nace ese tema? bueno escucharon que me mirin nomás te di cuenta es un profético claro estoy quedando pelado me estoy poniendo guatón fin no necesitaba ahí un disco bien chileno ahí puse el poema del amigo que le servís a Ramón Aguilera el poema del vino que se lo escribía Antonio Prieto nunca lo grabó pues se perdió se lo grabé yo y ahí hablo todo en chileno y cómo me iba a saltar a los guatones los pelados están en todas partes incluso aquí en la bailona la verdad es que son tan buena gente ¿no? claro una maravilla yo tengo cosas increíbles con este lenguaje que utilizo en este disco me acuerdo una vez en Europa estaba yo cantando me gusta la casuera con harta grande con zapallo con choc ese varón chileno en la mitad de la batería y me gritó cállate con choc está emocionado está emocionado lloraba de emoción cuántos años se comía una casuela una trenza chunchules papas cocidas y ahí yo la emoción murió eso los guatones y los pelados porque hoy aquí en la bailona en minería y para todo el país estuvo Chico Fernández Fernández el tebucano no hay guatón ni pelado que sea sinvergüenza los dos aunque parezcan diferentes son calcados y se miran con paciencia los guatones los guatones por ejemplo son amables amigos de la flor la buena mesa un guatón bonachón de buena clase valen plata casi todo lo que pesa ¿y qué me dice usted los pelados son humildes tranquilos gente seria no hay nada mejor que dos pelados sentados allá abajo en la platea los pelados los guatones las enaguas los calzones los calzones pelados guatones guatones pelados hacen una ruma bien amontonado no hay guatón que sea mala gente ni pelado que sea sinvergüenza los dos aunque parezcan diferentes son calcados si se miran con paciencia los guatones por ejemplo son secos palpiteños palpitaos palpiteños palpiteños yo he visto un guatón hacerle empeño y comerse una yegua hasta las riendas media ocena de chanchos pal guatón este ría carajo a ver que repita tráiganme otro chuyco y otro sándwich de jamón no sea cosa que se me vaya a ir con hambre la visita y los pelados los pelados son humildes son sencillos casi todos son empleados de oficinas se ha fijado se lo pasan timbrando un cuadernillo donde tienen metida media vida el pelado insacable en el estadio el pelado infaltable en la platea no se puede mirar en menos un pelado por chacón o peludo que uno sea bailota pelados los guatones los que gastan los pirones pelados guatones guatones pelados se pegan el toque y a fierro pelados los pelados y los guatones en apariencia a veces nos parecen diferentes pero lúñor hay un solo pelado sin vergüenza los guatones son dos buena gente es mi perro el más perfecto los guatones los guatones los guatones Gracias.